Gracias. 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 Y ya los botones de las obras sinfónicas que vamos a tocar aquí son obras de referencia en la música clásica, en las música para bandas, los maybemos contamos en cuatro días. No solamente la banda, también los directores. Entonces, por eso yo especialmente a ellos primero agradecلمles que se hayan matrículado aquí con nosotros, que hayan confiado en nosotros y en nuestro proyecto y en nuestra banda para su formación. Darles la bienvenida en la gracia y seguro que ya en adelante Maneu las enhorabuena por lo bien que lo van a hacer. Una vez que terminemos de tocar, una vez que terminen de dirigir todos ellos, lo siguiente será deliberar, porque a la vez que ellos dirigen, están concursando en nuestros cuartos concursos de dirección bandas principiatorianas. Están dedicados a la banda antigua, a la banda turística de la República que había aquí en aquel momento. Tendremos cinco o seis minutos de deliberación, que nuestro amigo Juan Carlos, conocido como el Meji, saldrá aquí y les contará unas cosillas. Y intentaremos hacer lo más breve posible todo el acto para que disfruten de la música, y eso será lo importante esta noche, que los directores disfruten y nosotros disfrutemos con ellos. Nada más, empezamos el convierto. Muchas gracias. Me tomo un pedido, que me trajo precisamente, de los guíos, que nos he dicho a los de González de Molesterilla, repetidora de los cursos. Lo disfruté muchísimo la ayuda de la tabla, con muchísimas cosas, y se repetía experiencias. Y este año me gusta, todavía concierto, con la abertura festiva, silencio estragónico. Es una obra muy importante en la recatación de la banda, y además, me gustaría destacarlo, que como he hecho con ellos, hemos empezado cuatro meses en el curso, de la Sotacurri, con la obra, en la empresa. Fue una mezcla de la última abertura, con un cambio que fue, la hizo, y creo que se encontró, que vaya, que parece que no va a ir con él, que fue mucho mejor. Estoy agradecida. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No sería posible, la verdad. Bueno, la fiesta que vamos a interpretar, porque es cosa de dos de un equipo, pues habla de la marcha y es el tercer movimiento de lo que ha incluido mi compañero Carlos ahora. Y bueno, yo creo que cuando decimos marcha, todos se quejamos siempre a una maestra de profesión, pero en este caso quiero que nos tardemos a la Escuela de la Lugia, concretamente un poco más para la doctora valenciana, de la tierra del maestro. Y bueno, podemos, vamos a escuchar un gran desfile, un gran desfile que puede ser el temor de la Lugia, no sabemos lo que ocurrirá en esta fiesta. Así que, doctora, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nuestra banda tiene una escuela de música que va en septiembre que vuelve a abrir el plazo para matricularse, no solamente niños, sino todas las personas que quieran adquirir una formación musical. Estamos ahí en un matadero. Y bueno, la verdad que es algo bastante interesante, bastante bonito. En la banda hay muchísimas personas, yo mismo, yo mismo, que la banda me ha dado la posibilidad de abrir mi campo laboral como maestro. Hay muchísimos dedicados a la música, maestros, profesores, y la música pues es cultura, es un arte totalmente distinto y yo creo que la persona que sabe música pues es como una persona más completa, más sensible, más humana. Y bueno, aquí lo vemos. Esta mañana hemos tenido una visita cultural de una a dos de la tarde a nuestro pueblo de Coria y han venido todos los directores. Y estamos muy agradecidos porque era una hora bastante mala, pero ha ido también cuando la música y la cultura van siempre de la mano, han disfrutado mucho de nuestro pueblo, de nuestros ríos, de nuestros monumentos y la verdad que hemos pasado un rato súper agravado. Hoy la verdad que es fantástico y el lema de Coria, uno de los lemas que tenemos es que Coria es gente hospitalaria. Y por eso os queremos transmitir que nuestra banda a partir de hoy es también vuestra banda y vuestra casa. Os agradecemos mucho, os habéis repetido, es un síntoma también de que este curso de dirección está en un momento bastante saludable porque si están repitiendo es porque se aprende y porque contribuye. Y bueno, no solamente para el curso de dirección, sino siempre tendréis vuestras puertas abiertas en esta banda de Coria. A ver en algún lado si decide pronto. Aquí tenemos también una sorpresita preparada porque todos los años en el concierto de Santa Cecilia por noviembre se nombran músicos del año. Este año le ha tocado a nuestro compañero Salvador, bien merecido el premio. Y claro, como es el premio que se da y no se sabe a quién, pues este año le dimos el premio emocionalmente porque se hacen unas votaciones, pero no se lo dimos físicamente. Y aquí lo tenemos muy físicamente y le vamos a hacer entrega a Salvador de su merecido premio. Así que Salvador, vente por aquí. Y Mari Carmen, que fue el anterior músico del año, yo te pediría que se lo entregara, le entregara a este testigo. En este premio, en este premio no solamente va la musicalidad, sino que va el cariño de todos los compañeros. Y tú, Salvador, eres una persona que te implica mucho por la banda. Un curso de dirección parece que es una cosa sencilla, pero no. Hay muchísimas cosas que organizar, hay muchísimas cosas que hacer. Salvador y también Mari Carmen son personas que se implican mucho de una forma desinteresada. Y la verdad que agradecemos mucho a todos los compañeros que os hayan votado, que ya han dado la música del año, en el año anterior, y a Mari Carmen, que es mi mejor de tú, para entregarle a nuestro querido Salvador el premio. Ahí está, con su nombre puesto. Gracias. Sencillo que este concierto se está transmitiendo totalmente en directo por las redes sociales, las redes de la tecnología también están con nosotros por la banda. Y parece que el jurado ya tiene los ganadores, así que... Estupendo. Pues, Salvador, que es mucho del año, me has entregado un regalito a los principales organizadores de este curso, y mientras yo voy a ir escribiendo los nombres de los ganadores de este curso, que ya os digo, soy todo, de verdad, me encantaría que ganarais todo, pero bueno, el concurso es así, y nada, quedaros con los aprendizajes, con la evolución, que de verdad que lo hemos visto estupendamente. Así que nada, Salvador, te paso el micrófono, te paso los regalitos, y nos van a impregnar, ¿vale? Muy bien. Pues nada, yo, como músico del año, me gustaría, y en representación de mis compañeras y compañeros, me gustaría hacer un aglomeramiento desde aquí a este grupo de madres y padres, que en cada concierto y profesión nos acompañan en ellas, que están llevando con agua, cargando hoteles, cargando el cimento, y nada. Es el grupo que está ahí ganado, que está colaborando igualmente en Córdoba, así que un fuerte aplauso para vosotros. Bien, a ver si viene los regalitos, porque viene el rédito. Vamos a ver. El orden da igual. Bueno, pues empezamos con nuestro gran colaborador, Francisco Pastor Bueno. Aplausos. 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 Hay un segundo regalo, que en este caso es para el director de excursos, Juan Carlos M. Pérez Bumboí. Aplausos. 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 subiendo. Paco, por favor, Paco y Juan Carlos. Paco. Pues, leo uno, despide el presidente del Centrísimo Ayuntamiento de Corea del Río, despide el presidente de Diploma, Antoña García, Salud González Macías, acreditamos asistencia y aprovechamiento en el quinto curso de dirección, organizado por la banda municipal de música de Corea del Río Sevilla e impartido por el maestro de Juan Carlos Sotérez Bonboí. Don Miguel Mateos Paladallo. Don Juan Manuel Gallego Rodríguez. Don Juan Carlos Delfino Bueno. Don José Robles Castellano. Don Juan Carlos Delfino. Don Juan Carlos Delfino. Don Miguel Augusto Rodríguez. Don David Campos Navarro Don Alejo Cal Lumera Y por último, Don Carlos Villén González Bueno, para la entrega de premios me gustaría, como todos los años, si es posible que es modesto y coche Se acercara un momento porque, habiendo autoridades municipales, yo no me he tomado la premio, ¿verdad? Entonces prefiero que lo que me he hecho, que mandan más Bueno, pues vamos a empezar con la entrega del premio Y, lo he dicho muy bien, el premio no solamente es lo que ha pasado aquí esta noche Que es una parte muy importante, sino también lo que ha pasado en el transcurso del desarrollo de estos cuatro días Cuando ellos han podido participar con la banda Bueno, lo mismo nos equivocamos, pero bueno, pensamos que nos llevamos a ser justos Vamos a empezar con dos menciones de honor Bueno, reconocer el trabajo que han ido realizando durante estos cuatro días Y la primera mención de honor es para Don David Campos Navarro Otra mención de honor para Don Juan Manuel Gallego Rodríguez Tercer premio Y bueno, para que lleven también un pequeño recuerdo nuestro Que lo pongan donde ellos quieran Que nos lleven un poquito cerquita de su corazón Cuando lo vean Tercer premio se ha decidido que sea para Don Enrique Gusto Rodríguez ¡Aplausos! Segundo premio Para Don José Peña Rodríguez Para Don José Peña Rubio Y bueno, el primer premio Bueno, el primer premio Para Don Juan Carlos Villen Goncalo ¡Gracias! ¡Gracias! Este primer premio, además de esta placa, además lleva aparejado un concierto. En uno de los programas de conciertos de la Banda Municipal, él será el director invitado. Así que nada, me gustaría enseñarla a los participantes, los que están ahí abajo también, enhorabuena. Bueno, el rastro vamos a tener con música, como no podía ser de otra manera, pero eso va a decir el maestro ahora. Y una brevísima palabra, por favor, de Paco, de Juan Carlos. Buenas noches, muchas gracias. Como coordinador de este curso, estoy orgulloso, básicamente, ustedes lo han visto, ¿no? Yo creo que esta noche ha habido dos ganadores, los ganadores claros. Nuestro querido Carlos, que ha dado un pleno de reunión musical en el arte de la dirección y la banda de Correa. Él nos han vuelto a sorprender, como todos los años, ¿no? Nos sorprender el primer día del curso, lo siguen sorprendiendo y al final siempre se sale. Así que mi agradecimiento para ellos, mi reconocimiento y mi cariño que sabe que lo entreguéis siempre. Muchas gracias. Evidentemente con el gran trabajo de Camilo, esto es un trabajo de mucho tiempo, no de una semana. Pero hay trabajos que no se ven. Montepaco, que coordina el curso desde casa y cuando estamos aún cerrando este curso ya saben lo que hay que hacer para el curso que viene y en abrir todo lo que es en marcha. A la banda, por supuesto, cada uno de sus músicos y con sus funciones. Hay gente, por ejemplo, gracias a la tecnología de Juanma, está siendo retransmitido este concierto por streaming para todo el mundo, evidentemente. Y son cositas que nos aporta la tecnología y que hacen Coria y este curso sean visibles. También dar las gracias al ayuntamiento, siempre está ahí y evidentemente sin él sería imposible causurar en esta sala. Y bueno, me queda casi lo más especial de verdad, que son dar las gracias a mis alumnos. Yo ahora pensaba que nos tendríamos que inventar más premios porque hoy yo hubiera dado incluso un premio a la revelación. Porque ustedes no se pueden imaginar cómo han avanzado la mayoría de ellos del primer día último. Pero bueno, la mayor de las gracias para los que de verdad se merecen todo porque sin ellos esto sí ya funciona, que es la banda. Y que muchas gracias a ellos también. Y como no a ustedes, que yo sigo recomendándoles lo mismo, no dejen de venir a ver su aula porque ustedes son la razón por la que ellos seguirán la campaña. Gracias. Bueno, pues por terminar este acto, que finalizará con música, seré también muy breve y como ya han hecho anteriormente, pues para dar las gracias. Dar las gracias a la banda, no solamente por obsequiar, no como su música permanentemente, sino, y lo hago ya como alcalde, pues por llevar el nombre de Coria por todos los rincones. No solo de Andalucía, sino que, como veo que ya aquí oído. Gracias. 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 Fernando Carrasco, el hombre que esculpió a Dios. Y esta magnagubia, como dice el título, cuenta la historia de cómo Juan de Mesa esculpió al gran modelo. Y con todas sus etapas, escucharán secciones con una música más alegre, con una utilización de ritmos que más invitan a la fiesta, representando la época, representando esa alegría de que sentía el artista cuando se le encarga la talla del gran poder. Pero también todo lo contrario. Porque él tiene, si ustedes ven el libro, dos momentos en los que incluso se aturde. Dos momentos muy oscuros. Uno es cuando empieza a pensar. Dos momentos muy oscuros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!